Este, bueno, 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 pero no, 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 para decir que en cualquier momento estoy en vivo, ya estoy en vivo, estoy segurito, este, sí, a ver, perfecto, ahora sí, hola a todos, ¿cómo está? Hola, hola, Fred, estamos un día más sacando la lengua, esta vez para practicar una nueva unidad del cual se llama Custos 2, el objetivo del día de hoy sería, como es de costumbre, sería practicar las próximas cuatro lecciones correspondientes para avanzar al siguiente nivel, que en este caso sería nivel 1, crona 1, rona 1, como lo suelen llamar cada uno, de ustedes, en esta unidad, vamos que sí podemos aprender este idioma, que es el inglés, vamos con todas, y bueno, vamos a ver qué tal nos va esta unidad, este, ya que la unidad anterior, que era aire libre, ha sido una de las unidades más difíciles que me ha tocado en este, en este duolingo, vamos a ver qué tal nos va esta vez, Custos 2, con todo el power, hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, bienvenido, bienvenido, bro, ¿cómo estás? Este, vamos a ver qué tal nos va hoy, con Custos 2, nueva unidad, hoy racha número 286, con todo el power, así que comencemos. Ay, coño de raro, siempre se me olvida, bueno, últimamente se me está olvidando el apunte, gracias José, bien, vamos a ver, pero apuntes, importante, Freddy, recuerda, siempre hay que ver los apuntes en cada unidad, y de vez en cuando repasarlos también, bien, vamos a ver qué dicen apuntes. She's a doctor, gracias José, bien, she's a doctor, ok, ella es un doctor, entonces, ella es una doctora, she's a doctor, ok, sería, en español las palabras para los trabajos a menudo cambian dependiendo del género de la persona, como el diseñador o la diseñadora, pero en inglés, los, perdón, en inglés, las profesionales casi siempre son las mismas, sin importar el género. Ok, sería, he's a teacher, she's a teacher, ella es, él es maestro, ella es maestra, bien, bien, una excepción, es waiter, waitress, esta palabra waiter, ¿no? Waiter, waiter, waitress, waitress, ah, bien, la pegué, entonces, una excepción sería waiter o waitress, que sería mesera, hola, Isabel y Guadalupe, bienvenida a la transmisión, welcome to stream, nueva unidad, estamos viendo los apuntes, este, en este caso, básicamente, para los que estén llegando, sería esto, eh, ella es un doctor, ella es una doctora, que digo en español las palabras, este, para los trabajos a menudo cambian dependiendo del género de la persona, como el diseñador o la diseñadora, pero en inglés, los, las profesionales casi siempre son las mismas, sin importar el género, aquí mostraron un ejemplo, he's a teacher, she's a teacher, sin importar si se está hablando de él o de ella, la, en este caso, la profesión se mantiene igual, a excepción de estas dos palabras, waiter y waitress, que sería mesera, mesero y meseras, mesero, mesera, waitress, waiter, bienvenida, aquí sería, he's a waiter, she's a waitress, ok, él es mesero, ella es mesera, perfecto, ok, aquí sería, I don't want any, any, I don't want any, ok, any, sería, usa any, any, bien, usa any para decir algún o ninguno, eso lo vimos en la unidad pasada, eh, any, eh, la unidad pasada o la antepasada, bien, este, ok, voy a decir ningún árbol, entonces, en, 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 bueno, unos ejemplos ahí, bien, sería, I don't want any coffee, I don't want any coffee, sería, yo no tengo ningún café, yo no tengo ningún café, perfecto, I don't want, I don't want any coffee, Bien, observa que después de any, necesitarás agregarle una s a algunos sustantivos, ok, any coffee, perfecto, está normal, pero aquí dice, do you have any bananas, tienes algún plátano, eh, Este punto hubiera sido perfecto En la punta anterior ¿Te acuerdas cuando nos salían Como decir No hay taxis En esta montaña Y de repente Tazis o montañas Era montañes Una de las dos Y a pesar que se estaba hablando De una sola cosa nada más Y a veces agregaban el ar también Pero bueno Creo que más o menos tiene Algo de sentido en eso Bien Sería ¿Tú tienes alguna banana? En este caso Alguna Estamos refiriendo de alguna Puede ser No sé Más de una Usa Anything 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 Usa anything Para decir algo o nada Anything Frey Memorízate Any Ninguno O algún Anything Nada O algo Algo o nada Anything Anything Algo o nada Ok Do you want to buy Anything Anything Ok Sería ¿Tú quieres comprar algo? Do you want to buy anything? Do you want to buy anything? Ok Sería No I don't want to buy anything Ok Sería Terces Teataxi Tracer Teataxi Hola Gal틱 ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra emisión Aquí empezando Con el nuevo Con la nueva unidad De gustos dos Aquí estamos A ver A ver Ok Ok Exacto, este es con este, bien, entonces, este es con este, water, wider, better, water. La T entre vocales se parece a la R en caro, water, ¿ves? Si suena como una R, suena como una R en vez de T, así que si es T en español, teacher, water, importante, eso es un buen truco. Bueno, este, la T que está entre las vocales suena como una R en vez de como una T como tal, o sea, es como una T pero suena más apuntando a R. Bien, 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 bien. A ver, a ver, la T entre vocales, ok, se parece, se parece, no es que sea así, no es que se parece, entonces hay que tratar de pronunciarlo similar, digo que entre la T y la R, water, pero sí, suena como una R. Parecido, ok, train, train, travel, waitress, waitress, o sea, mesera, esta es una nueva palabra que vimos ahorita, waitress, mesera, viajar, tren, ok. Antes de una R, la T en inglés se parece a la H de churro, uy, este es un buen apunte también, interesante. Este es un buen apunte también. Bien, 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 ok, a ver, a ver, ok, train, 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 claro, aquí dice que suena, se parece, no es que uno va a decir train, 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 como che, pero sí, es como algo parecido. Train, 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 o sea, tiene como una mínima T ahí, o bueno, así lo percibo yo, pero como algo similar a esto, pues, antes de la R, train. Antes de una R, la T en inglés se parece a la H en churro, este apunte está bueno, está bueno, está bueno este apunte, este, bien, ánimo muchachos, ánimo, ok. Station, station, vacation, 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 reservation, ok, la T en churro, suena como SH en inglés, la, eh, English, ok, claro, English. La T en churro, churro, suena como la, la, y ahí va a decir la H, la SH de English, entonces, sí. Station, station, vacation, reservation, ok, bien, bien, este es el apunte de, de esta nueva unidad de Gusto 2, gracias a José por recordarme de los apuntes, últimamente se me está pasando leerlo, pero bien, no fallamos hoy, bien, listo y visto lo anterior, ahora sí, comencemos con esta nueva unidad, como bien sabes, son cuatro lecciones al día, un nivel por día, corona 1, ronda 1 o nivel 1, así que comencemos. Bien, uh, a ver, a ver muchachos, vamos, 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 bien, mi día fue bien, mi día fue normal, normal, chido, eh, one hundred and ten days, ah, cien, 110 días, iscu, iscu, es por cierto, yo no me fijé, ya no, yo tengo cuántos días, eh, 285, vamos por el, hoy 286, ¿verdad que sí? Bien, vamos por esos 110, nice, 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 vamos, vamos, y tengo 305 coronas, todavía me quedas lingots, 158 para los próximos legendarios, aquí 40, 80, 120, 160, y aquí más, me imagino que habría acumulado más lingots, aquí, acá, yo creo que llegaría hasta acá, bien, bueno, ahora sí, comencemos, vamos, uh, I don't understand, significa no entiendo, bien, jugador, bien, player, gracias, thank you very much, Isabel, player, 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 jugador, player, five, waiter, mesero, nueva palabra del día, mesero, mesera es waitress, waitress, bien, 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 mesero, waiter, waiter, one hundred and district days, district era, 13 o no, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eleven, twelve, district, ah, 13, one hundred and district days, siempre confundo, confundo el 13 con el 30, no sé por qué, eh, vamos con todo el power, Sergio, mesero, waiter, hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra emisión, welcome to the stream, está llegando a tiempo para la nueva unidad, que sería gustos, gustos 2, primera lección, waiter, nueva palabra del día, player, también nueva palabra de acá de dolingo, pero sí, más o menos lo conocía, father, ok, bien, jugador, mesero y papá, bien, our waiter is very friendly, 30, sí, yo no sé por qué confundo dirte con, ah, dirte, 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 no, dirte, 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 bueno, es, no sé, siempre los confundo, no sé, siempre con esta, eh, pero bien, 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 Sergio, vamos por más, 130 días de los más que vas a tener, bien, our waiter is very friendly, ok, our waiter, our waiter, waiter, este es mesero, pero waiter, 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 ah, bueno, waiter, eh, recordemos que esta T entre las dos vocales suena más como una R, parecido a la R, no, como una T, o sea, pero tampoco como una R, bien, sería, our waiter is very friendly, ok, sería, nuestro mesero es muy amigable, bien, nuestro mesero es muy amigable, bien, 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 eh, Dirty is 30, Dirty is 13, sí, thank you very much, Mr. Saber, un saludo para Bye, para D, para D, para D, Dailan, 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 eh, nuestro mesero es muy amigable, bien, 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 saludos para Dailan, vamos, hoy me dio dolor de cabeza, Planes 2, uh, es que Planes, hay que tener el respeto a lo que es Planes, y prepárense cuando le toquen aire libre, I want to be a doctor, I want to be a doctor, saludos para Bye, ¿cómo es? Dilan, Dilan, Dailan, 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 bien, I want to be a doctor, yo quiero ser un doctor, ¿no? Me imagino, to be, ser, ser un doctor, Dilan, Dilan, eh, ok, saludo para Dilan, un abrazo, vamos con todo el power, I want to be a doctor, supongo que tu be es ser, obviamente, ser o estar, en este caso, I want to be a doctor, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un doctor, Dilan, 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 hoy invocamos a Dilan, Quiero ser un doctor, ¿verdad? To be, to be, to be, ser o estar, ser, bien, eh, waitress, una de las nuevas palabras del día de hoy sería waitress, entonces sería, is Monica, eh, is Monica a waitress, ok, sería, Monica es una mesera, Monica es una mesera, bien, 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 que eres un doctor, bien, a mí me dio un dolor de cabeza el partido de River, de River, el partido de, del río, que es mi sobrina, ah, ok, 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 está bien, está bien, está bien, saludos, Dilan, un gusto, un abrazo, y practica bastante inglés también, mesera, waitress, 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 bien, 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 eh, completa el diálogo, sería, Dosh, Maria want to be a teacher, María, ¿quieres ser una maestra? Dosh, María, Dosh, María, ok, Dosh, María want to be a teacher, María, ¿quieres ser una maestra? Sería, eh, no, she wants to be a soccer player, ok, uy, sonó como un nativo, no me lo nieguen, ok, sería, no, ella quiere ser una jugadora de fútbol, eh, una jugadora de, de, de soccer, de fútbol, una jugadora de fútbol, sí, jugadora de fútbol, sí, eh, como que el partido de River, sí, pero, así me caí pensando, pero, estoy esperando a ver si, si nos aclara, por eso yo lo dije así, partido de River, de River, River, River Planet, ah, River Plate, River Plate, River Plate, ah, River, ya, 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 creo, 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 no sabes deportivo, eh, creo saber, no, bueno, no, es que, me gusta ese deporte, pero no es que, no es que me sepa los equipos, ni nada de eso, de vaina sé quién es, quién es P.K., de vaina, ok, The Book is better, eh, The Book is better than the movie, ok, The Book is better than the movie, ok, sería, el libro es, sobre, es, no, 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 is better, is better, is better, escudo y blanco, ojo, mejor no lo conozco, yo, bueno, a mí no me pregunten de deportes, o sea, me, me gustan los deportes, sí, pero no, no, no estoy de estar viendo quién es este jugador, quién es el otro, si este bueno, si este es el malo, nada de eso, eh, ¿qué significa better? Better, better, no, I don't remember this moment, and how do you see, how do you see this, this better in Spanish, please, ¿quién me dice? Please, eh, busca en Google, ok, ok, lo he hecho una mirada luego, eh, better, ¿quién me dice better? The Book, ok, sería, el libro, The Book, del libro, es, mejor, ah, claro, no, 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 no me ha percatado acá, José, bien, mejor, mejor, necesito traductor, oh, hola, Santiago, mejor, better, bien, 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 mejor, better, ok, better, mejor, bien, thank you, thank you, thank you, entonces, el libro es, mejor, que la peli, ah, claro, mejor que la película, bien, The Book is better than the movie, better, mejor, mejoras, aumentar, película, el libro es mejor que la película, hola, vamos con todas, Taxi Drivers, Taxi Drivers, manejo taxi, no, Taxi Drivers, manejo taxi, manejo taxi, apuesto que es manejo un taxi, ah, no, bueno, es la primera vez que me aparece, Taxi Drivers, entonces quería, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, Drivers, Taxi Drivers, Taxi, 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 ah, no, Drive, Drive, Drive es manejar, Drivers, es Taxi, si, 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 me confundí con el otro drive de manejar, entonces, Taxi, bien, mejor, Taxi, manejo taxi, imagínate, Taxi, bien, Taxi Driver, otra nueva palabra del día, bien, vamos, Conductores, Drivers, Dreads, Drivers, Tennis Players, Players, Tenis, Jugadoras de tenis, o tenistas, ya, porque ya, no es casi que similar con, bueno, jugadoras de tenis, ¿no? Tenis Players, Tenis Players, Tenis Players, Jugadoras, No, sí, jugadoras de tenis, ¿será así? No creo que sea tenistas, como Taxi Driver, jugadoras de tenis, a ver, ah, bien, ah, claro, jugadoras de tenis, jugadoras, estamos hablando en plural, por ahí, bien, bueno, bueno, jugadores de tenis, jugadoras de tenis, bien, bien, José, vamos con todas, I work as a professor, I work as a profesor, I work as a, ¿qué? I work as a profesor, creo que suena bien, sería, yo trabajo, nos vemos, Freddy, saludos, saludos, ¿qué? saludos, Adilán, ya va, ya va, as, as, yo trabajo como, ah, as, ¿cómo? Así es, I work as a profesor, yo trabajo como un profesor, yo trabajo, como un profesor, ya, ya, listo, 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 gracias, 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 nos vemos, Freddy, saludos a Adilán, guay, Dilan, 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 ¿cuántos años tiene Adilán? Cuéntanos, cuéntanos de él, ¿qué? She works as a waitress in the summer, 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 ya, En el verano In the summer Bueno, puede ser Yo trabajo de mesera en el verano She works as a waitress In the summer She works as a waitress in the summer Claro, yo lo entiendo así No sé si estoy escuchando mal Sería She works a waitress In the summer Escucho así She works a Ay, no me diga ¿Qué? She was a waitress in the summer Imagínate, entonces Escuché, súper mala, ¿ves? She works as a waitress in the summer She works as a waitress in the summer Ya, que quiero entender esta parte Quiero ver si Quiero entender esta parte entonces She works as a waitress in the summer 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 ¿Cómo que sí, no? Claro, porque aquí suena como una, o bueno, vamos a colocarlo como la, entonces, porque, entonces, en este caso sería, ella trabaja como una mesera en el verano. Uy, menos mal, escribí mal, waitress, bien, waitress, no, escribí bien waitress. Ok, entonces sería, she works as a waitress in the summer. Bien, thank you very much, Mr. Isabel, Miss, Mrs. Isabel, thank you very much. Yo trabajo como mesera en el verano. Ok, Mr. José, it's cool. Ella trabaja, she works. Vamos, 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 gracias por los tres likes, thank you very much, amigo. Ella, ella trabaja como mesera en el verano. Esta, esta palabrita, mosca frey con esta palabra. Bien, pero creo que para hacer la primera lección de esta unidad, ya vamos más de la mitad de la primera lección y vamos bien, creo yo. Meseras, waitresses, waitresses. Ah, oye, mesera, waitress. Eh, waitresses, me imagino, waitresses. 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 Vamos en inglés, me encanta aprender este idioma, cada día aprendemos más y más y más. Un eterno aprendiz. Ok, 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 sigamos. Rain. Eh, rain, 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 rain. Rain. Creo que era llover, ¿no? Rain. Rain, rain, si era llover, porque raining, raining, lloviendo, rain, llover, supongo, ¿no? Bien, sigamos. Ay, perdón. Ahora sí, sigamos. Vamos, completa el espacio en blanco sería, my car is better. Ok, sería, my car is better driver, no. No, sí, my car is better driver than me. Ok, my car is better driver than me. Lluvia. Ok, bien, entonces si estuviera más o menos por ahí. Entonces sería, mi gato está. Está aquí, que era better, y mejor, ¿no? Bueno, bueno, sí, ahí está mejor. My car is better driver than me. O sea, mi gato es un, no, mi gato maneja mejor, no, porque mi gato es un, mi gato maneja mejor que yo. Mi gato maneja que yo. Mi carro es mejor, mi carro es mejor. A ver, a ver, claro, porque me confundí acá. Ok, porque aquí dice, my car is a, o sea, mi gato es un. Pero sí, sí, es que mi gato maneja mejor que yo. Lo que pasa es que esta is a, mi gato es mejor conductor. Ok, a ver, mi gato es mejor conductor que yo. Tiene como más sentido, bueno, vamos a ver. Mi gato es mejor conductor que yo. Bien, mi gato es mejor conductor que yo. My car is a better driver than me. Entonces esta A, esta A, claro, mi gato es, ya. Aquí dice, mi gato es mejor conductor que yo. Dami que yo, sí. Esta A es como que sí o sí hay que ponerla. Le acerté, sí, tú, sí. Lo que pasa es que me hizo dudar es estas dos palabras. Claro, entonces, esta es la interpretación. Entonces básicamente esta A. Esta A no está traducida acá o no se interpreta con la A acá. A lo mejor es una regla también. Bueno, debemos igual sacar una captura. Pero bien, Galati. My car is a better driver than me. O es mejor manejador que yo. Mi gato es mejor conductor que yo. Bien. Está, está, bueno, está bien, está bien. Bien, bien, bien. Vamos, muchachos. Si se puede. Zep. 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 La persona que grabó esto está ronca. Zep. 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 Bien. Vamos. Ah, verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí. Buen argumento. Verdad que sí. Es como decir, ella es una maestra. En español podemos decir, ella es maestra. Pero en inglés sí hay que escribir. Aunque el un no esté puesto en español hay que escribir. Zep. 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 Ella es una maestra. Entonces si esa es la típica regla de eso, verdad que sí. Entonces, Zep. 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 Claro, este es perfecto el ejemplo que pusiste. Zep. 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 me percaté que en este caso en este sentido de que mi gato maneja mejor que yo porque en inglés sería mi gato maneja mejor sí bueno sí código postal si bien las profesiones llevan así o así en inglés claro que el gato maneja mejor que yo si no una una profesión manejar bueno si uno manejar el conductor cuenta como una presión profesión sí eso lo que estaba pensando entonces manejar una profesión sí no lo había visto de esa manera pero bien entonces mi gato es un manejador mejor manejador que yo bueno eso eso pero en inglés así como lo vimos ahorita bien vamos it's cool este todo aclarado sigamos mesero sería cuál era mesero waiter sí cocina blanco white estar b cero estar trabajo work bien taxi drivers taxista estoy full me comí una pizza entera muchachos ah que la masa de la pizza no sé está súper fina yo qué no la comí toda familiar por cierto bien 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 286 días de racha vamos con todas amigos y yo pensaba dejarla en mitad la pizza para mañana pero así no se pudo bien como pudieron observar ya llevamos la primera elección completa nos faltaría las otras tres para alcanzar el objetivo del día de hoy que sería en este caso nivel 1 corona 1 o ronda 1 en esta nueva unidad que se llama gustos 2 así que vamos con la segunda elección vamos ok dinero money money these oranges are sweet these oranges are sweet sería esas naranjas son nueva palabra del día este que me dice el significado de esta nueva palabra del día para no tocar el cursor sería these oranges are sería esas naranjas están o son jugosas no sé no sé me lo invento me lo invento me lo invento me lo invento sweet dulce dulce entonces vamos a poner dulce pues qué será claro es como suelo decir si es la primera vez la primera palabra que aparece si es bueno colocó el cursor pero bueno vamos a ver lo que dicen ustedes primero entonces vamos entonces esas naranjas están dulces a ver bien 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 bueno dulces porque estamos hablando de naranjas bien bien Isabel it's cool a ver sweet sweet sorbo sweet código postal ok sweet 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 these oranges these oranges are sweet dulces tierno dulce ok 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 siempre estarán todo con el chat con todas muchachos I don't want any cake I don't want any cake any era ninguno algún entonces sería yo no quiero ningún escúchame si me da un pedazo de torta ahorita me lo como bien I don't want any cake sería yo no quiero ninguna torta yo no sirvo para tener dulce a la mano porque si no bueno aquí estoy ah bueno hablando de dulce que tengo caramelo I don't want any cake I don't want any cake yo no quiero ninguna torta a ver vamos completa el diálogo sería do you want to sal on your edge do you want do you want sal on your edge ok aquí dice tú quieres sal en tus huevos entonces sería sem este sería no I don't need any thank you no I don't no que suene mejor no I don't need any thank you ok sería no no necesito nada no no necesito ninguno gracias porque nada o algo es anything any es ninguno o algo o alguno bien bien no necesito oh bueno pues podemos decir no necesito I don't need any saco un captura de esto I don't any I don't need I don't ah bien bueno por ahí no I don't need any thank you bien which cell phone do you want to get cell phone celular cell phone si es phone es teléfono cell phone celular supongo primera vez que lo veo entonces sería which cell phone do you want to get Xiaomi ok sería cuál teléfono cuál celular tú quieres llevar which which cell phone do you want to get ok sería cuál celular tú quieres llevar ay era comprar vamos get comprar llevar y que era llevar entonces carry ¿no? carry carry get llevar porque yo me confundí con llevar entonces ah no me confundí con llegar bueno está bien está bien teléfono móvil celular teléfono móvil a ver cell phone ah bueno también podemos decir teléfono pero refiriéndonos al que es un teléfono un celular pues teléfono móvil ¿con qué teclas tomas captura? pronúncialo como cell phone ok cell phone cell phone para sacar get para sacar una captura así como lo hago yo ¿sabes que está el impre? el impre o sea impre pain impre pain pero si tú presionas la tecla la tecla esta de windows pero lo mantienes presionado windows más imprimir pantalla y ahí se guarda automáticamente el capture en 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 la carpeta mis imágenes de tu computadora mis imágenes en screenshot o captura de pantalla como exacto windows más la tecla f12 no la que está al lado de la tecla f12 porque si toco windows f12 no sale nada o sea al lado de la tecla f12 está impre imprimir pantalla imp pnt se describe entonces para acá también está otra también es bueno hablando de esto entonces también está otra que si tú presionas windows más chis más s entonces se te abre este este pequeño menú entonces tú haces un capture de la parte que tú quieras capturar nada más y sacas el capture no sé si eso se vio en directo pero o sea en la transmisión pero si ves entonces se saca el capture entonces inclusive yo tengo un video de esto en el canal de tecnología ya tiene como hace meses ya ese video entonces creo que si me lo recuerdo muestro 5 maneras de sacar captura en la computadora bien bien listo ya nos desviamos del tema sigamos sería Sarah likes this class because it's interesting ok sería because because como es because 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 como es que se pronuncia because because no era because no because because windows chis más más s windows chis más la letra s entonces sale esto y presionas esto entonces sería este este más s entonces como podrán visualizar aquí por ejemplo se activa este de la forma que tú quieras o sea que vamos a suponer o sea te pones inventar acá también está esta otra opción ah no esta pantalla completa y esta que es recorte ventana saca la captura de la ventana donde estemos si estamos acá sacamos la captura de esta ventana si estamos acá sacamos la captura de la ventana o transformación libre que es la que vimos ahorita bien ya bien ya eh you're welcome Mr. Sergio bien 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 Sara likes this class because it's interesting ok sería Sara le gusta esta clase porque es interesante bien sería Sara eh sí porque picaos porque porque ok Sara le gusta esta clase porque es interesante ay se me olvidó escribí a Sara sí tienes razón a Sara le gusta esta clase porque es interesante bien 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 Alex likes this car because it's fast Alex like ¿qué? Alex likes this car because it's fast ya ya entendí sería Alex like this car because se escribió así si mal no recuerdo eh it's fast uy cuyo 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 que me asusté me asusté me asusté pensé que había tocado enter bien sería Alex Alex likes this car Alex likes this car because it's fast Alex likes this car because it's fast Alex likes this car because it's fast a Alex le gusta este carro porque es rápido bien we like all of these houses we like all of these houses we like a house we like al ah frey we like al ah frey bien bueno frey pronuncia bien we like al oh al of al al bien we like al of these houses bien sería nos gusta todas esas casas verdad que esta es una norma también que si o si hay que escribir off en este sentido pero bien sería nos gustan todas esas casas bien sería nos gustas todas esas casas bien 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 bueno nos gustan todas estas casas verdad estas no esas estas fallaste ahí frey si se me pasó al más f12 eh que hace eso me da miedo al f12 eh dis estas si dos esas bien 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 y es más no me voy a quedar con la curiosidad uff ahí está no pasó nada no pasó nada we want a smaller house we want a smaller house we want a smaller house eh no me diga que presionen alta más f4 porque eso si no lo voy a hacer jeje alta f4 creo que yo tengo un video de de varias combinaciones de teclas en el canal de tecnología si mal no recuerdo esos fueron los videos creo que de hace un año ya no recuerdo bien ahorita bien no 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 era el chiste de alfa no jajaja alfa alta f4 esa si no esa si no ok ok we want a smaller house house we want we want a smaller houses house we want a smaller house bien sería nosotros queremos una casa más pequeña bien entonces sería nosotros queremos una casa más pequeña no sé no sé por qué puse f2 sino f4 si yo dije no f12 f12 si no no sé nada pues pero por eso luego dije f4 no f4 si no bien una casa menor smaller más pequeña más pequeña pequeña bien nosotros queremos una casa más pequeña bien 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 te imaginas te imaginas un nivel legendario una persona que no sepa de combinación de teclas mira presiona presiona el tf4 para que veas algo chido te va a pasar en la computadora algo chido como dicen por ahí y pa cata uy no sé por qué bien 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 hablando de MIUI launcher bien casas houses houses también hay otra combinación de de control alta suprimir pero eso es varias opciones administrar la tarea y no sé qué más completa el espacio en blanco sería is that your new qué ah claro cell phone iba a decir que pero que está viendo esta cara vestida pero no se va a quitar el teléfono ok sería is that your new cell phone Lili ok sería ese es tu nuevo teléfono Lili o celular si tocas alta f4 la lección se completa sola oh te imaginas toque alta f4 compañero completas la lección de un solo golpe y evitas el sufrimiento legendario en la clase de aire libre y le pasa esa factura y tengas que volver a empezar uff qué dolor bien ¿quién es hacker? Sergio vamos Isabel más dulce más dulce ¿cómo se dice más dulce? sweeter sweeter bien 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 a ver chiste Isabel no lo haga no lo hagas no lo hagas Isabel no lo hagas Sergio se va a sacrificar y lo va a hacer cuando le toque planes no planes 2 o no el aire libre more sweet más dulce sweeter y ahí se me acabó el hall de ¿qué era este? hall de yo ni sé el hall era este de de naranja de naranja de naranja o de mía yo no sé lo que sé es que es dulce pero aquí tengo de menta miren wii 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 y yo yo en este día compré cuatro paquetes galletas de varios y yo dije esto me va a durar como seis meses ni una semana me duró no sirvo tener galletas en la mano por por las dudas voy a sacar la tecla F4 del teclado ¿te imaginas que diga que ya lo hice? ¿cuánto dinero necesitas? ok sería ¿qué? no me entero ¿cuánto dinero tú necesitas? ok sería ¿cuánto dinero tú necesitas? ¿cuánto dinero tú necesitas? vamos claro Freya siento la A en cuanto y tú también bien 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 graph 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 mmm no no recuerdo ninguna estas dos palabras lo que signifique graph esta me suena pero no recuerdo esta sin ni idea esta me suena graph 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 que me suena graph graph ¿quién me dice qué significa graph? minitris good night abril 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 sí 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 ¿qué? she wants to get a smaller table ah gráfico graf gráfico graf 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 ok sería she wants to get a smaller table ok sería ella quiere comprar una mesa más pequeña she wants to get a smaller table table que digo she wants to get a smaller table mmm sea es una abreviatura de see you see you see ya sea ok sea ok ok which cake is sweeter which cake is sweeter ok which cake is sweeter cuál pastel es más dulce sería which cake is sweeter sweeter see you see you which cell phone do you want to get which cell phone do you want to get ok sería ¿cuál celular tú quieres comprar? vamos muchachos cuál celular tú quieres comprar cuál celular tú quieres comprar Sarah likes this class because it's interesting Sarah likes this class because it's interesting otra vez que será mejor Sarah likes this class because it's interesting ok sería a Sarah le gusta esta clase porque es interesante Sarah le gusta esta clase porque es interesante bien si así 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 bien como pudieron observar en este preciso momento ya llevamos 4 likes y ya llevamos 2 lecciones nos faltarían las otras 2 lecciones para alcanzar el objetivo del día de hoy que sería en este caso nivel 1 gronda 1 o ronda 1 vamos por la lección número 3 vamos estamos a buen ritmo en esta lección helado ice cream 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 bien I love you very much I love you very much yo te amo mucho creo que sería así ¿no? yo te amo very much demasiado no porque demasiado es too many o mucho very much demasiado a ver I love you very much te amo mucho creo que con mucho está bien ¿no? o demasiado very much mucho bien hombre te amo mucho I love you very much I love you very much very mucho muchas muchas bastante ah bastante esta era la otra very much o bastante demasiado demasiado es too many si mal recuerdo bien mucho hola Cosmo ¿cómo estás? bienvenido a la transmisión welcome to the stream bro bienvenido ¿cómo estás? entonces Sergio dígale a Cosmo el truco el truco que nos estabas comentando bien sigamos ¿te gustaría algún ice cream? ¿te gustaría algo de helado? no es mentira ¿te gustaría algún helado? bien bien si me gustaría helado a mí también me too ¿te gustaría any ice cream? ¿te gustaría any ice cream? ¿te gustaría any ice cream? ¿te gustaría bien? bien perfecto 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 ¿cómo? con la tecla alta F4 parece una carpeta de mollos hematricones ¿hay ¿hay hospitales en esta ciudad? le diste donde más le duele Sergio ok ya ¿hay hospitales en esta ciudad? ok sería ¿hay algún hospital 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 con la ice claro hay algunos hospitales en este pueblo algunos hospitales algunos ¿no? o algún hospital no algunos bien sería hay algunos hospitales en este pueblo hospital sí está bien está bien ¿hay algún hospital en este pueblo? bien ok Sergio both teachers are friendly so smart smart ¿qué era smart? un show mental both teachers are friendly ok sería ambos profesores o ambos maestros son amigables ambos maestros son amigables bien inteligente ok ok smart no sabía I don't know bueno yo digo I don't know es no sé como uno diría no sabía I don't know creo que se agrega otra cosa ¿no? ¿cómo es que se dice no sabía? porque si digo I don't know es no sé entonces no sabía ok hospitales 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 ah este 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 I did not know ta no sabía eso claro ¿cómo sería I no sabía eso él no sabía eso ok digo él no sabía claro todavía no me ha tocado esta palabrita acá en dolingo pero bien sabía que había que agregarle algo ok listo 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 thank you thank you thank you very much I did I did don't know no I did I did not now claro I did not now I did not now I did not now da yo no sabía eso I did not now that I did not now bien bien listo she has a computer but she never uses it yes and I know thank you thank you very much thank you very much for your answers ok she has a computer but she never uses it ok sería ella tiene una computadora pero es más voy a sacar un captura de esto bien ahora sí she has a computer but she never use it uses it uses it no uses 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 bien ella tiene una computadora pero ella nunca lo usa bien ella tiene una computa ella tiene una computadora pero ella nunca lo usa bien 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 bueno nunca la usa estamos hablando de ella como Easter Steel One Dollar Pizza Nick lo usa si la usa en este caso I didn't soba I never eat a la tigre ok yo pienso esta palabra solo vimos lo vimos pero nunca como eso ok nunca lo como nunca lo como yo pienso yo pienso que eras pienso y esa palabra solo vimos las unidades o sea so so many es claro so many es tantas eso es lo que recuerdo tantas entonces sería so bad yo pienso so bad tantas pienso así creo ok bien I like both doctor because they are nice me gusta ambos doctores porque ellos son agradables bien sería me gustan me gusta ambos doctores porque son agradables bien bueno me gustan estamos refiriendo de dos o más personas ambos doctores de ambas personas bien I can see it in your eyes 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 ¿Qué? Yo no entiendo que hay I can I can see it in your eyes I can see I can see Wow, Cosmo I can see it in your eyes I can see Yo no puedo ver en tus ojos Ah, yo no puedo ver en tus ojos I can see it in your eyes I can see it in your eyes I can see it in your eyes ¿Está bien, entonces? I can see it in your eyes ¿Puedo? Ah Digo, yo puedo verlo en tus ojos, no estamos negando Puedo verlo en tus ojos En tus ojos Ok, ok, ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, no Primera vez que escribo esto I can see it in your eyes 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 Esta es la parte que no lo logro percibir muy bien I can see it in your eyes Yo pensaba que iba a escribir eyes de Como decir el lado Eyes Y la otra palabra que Eyes Can Esa palabra, bien Vamos ¿Hay alguna buena escuela cerca de aquí? ¿Hay alguna buena escuela cerca de aquí? ¿Hay alguna buena escuela cerca de aquí? Ok, sería Volví de que me perdí Que Cosmo hizo el alta F4 Ok, sería ¿Hay algunas buenas escuelas cerca de aquí? No, bueno, todavía estamos en la lección número 3, Sergio, estamos aquí todavía Estamos aquí firme Ok, hay algunas buenas escuelas cerca de aquí Ok, ¿Hay alguna buena escuela cerca de aquí? Bien, 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 bien Me tocó reiniciarlo por sorpresa Eh, era para actualizar algunas cosas del celular Ok, ¿Qué teléfonos tiene? Bueno, hablando de teléfonos, pues Ya ustedes saben que lo que yo tengo es un Xiaomi Xiaomi Xiaomi, Xiaomi Poco Aki 3 Pro Digo, Poco Aki 3 Pro, Xiaomi como tal, no Bueno, es... Schools Schools, Schools, School Poco Aki 3 Pro Wife Bueno, realmente Deseaba mi, bueno Que ya como una submarca ya aparte Wife 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 We like our teachers because they're funny Ok, sería We like our teachers because they're funny Ok, sería Nos gusta nuestro maestro porque son graciosos Ok, sería They like... We like our teachers because they're funny Bien, 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 bien En serio Tengo un Moto G9 Ok, Motorola Moto G9 Play Moto G9 Play Aguántelos en Motorola Vamos Modo G9 Play Does he like Daniel? Does she like Daniel? Does she like Daniel? Sería... ¿Ella le gusta a Daniel? Sería... No No, she doesn't like him very much No Ella no le gusta a él mucho Bien, bien, bien No, a ella no le cae muy bien Verde Chole, mira como está A ella no le cae muy bien A ella no le gusta a él mucho No le cae muy bien Ok Está bien No me gusta mucho Pero no tengo plata para comprar otro Este... Bueno, pero vamos Vamos que sí se puede, Sergio O sea El teléfono es Es decente Si mal no recuerdo El teléfono es bueno Bueno, todos los teléfonos son buenos Mientras cumpla con la función Es lo más importante Pasé de LG a Motorola Y ahora quiero probar Samsung Samsung es muy buena marca Ojo Hay que ver qué tipo de Samsung Porque hay... Por ejemplo Si es de la... De Galaxy... Galaxy A Que si mal no recuerdo Ahorita va por los 30 Ay, que no me acuerdo Cuál es el número Eh... Uy, no Me choqué Un show mental A35S Creo que era 55S La versión anterior Es como casi que lo mismo Y vale más caro Entonces Bueno, bueno Can hay... Can I buy some ice cream Can I buy... Can I buy some ice cream O qué sería Ice cream Este era el helado Ice cream sería ¿Puedo comprar Un poco de helado? O qué sería ¿Puedo comprar Un poco de helado? ¿Puedo comprar un poco de helado? Bien, bien, bien Quisiera el S21 Por la calidad Ah, sí, sí Un S21 Ojalá Yo quisiera también un S21 Sería bueno Por la cámara Sobre todo Por la cámara Porque por potencia No me mato tanto Por la potencia O sea Si es por potencia Creo que Con el Poco X3 Que yo tengo Más que suficiente Para las cosas Que uno hace Pero la cámara Del S21 Sí Es una belleza ¿Qué? Eh, ok Many great doctors work At the two hospitals In your city Ok, sería Muchos Many, many great Great ¿Qué? Many Great Ah, claro Ya, ya, ya Muchos doctores Eh, geniales Muy bien Muchos doctores Muy buenos Trabajan en dos hospitales Entonces, no Eh, a ver A ver Ah, no, sí Muchos doctores Ah, excelente Pero mal Muy bien Geniales Many, many great Ok, many great Doctors work at the two hospitals In your city Sonó como nativo Cosmo No me digas que no Bien, sigamos Choose A que no se conocen mucho Los pocos Los recomiendas Bueno Lo que pasa es que Con los teléfonos De esa marca Xiaomi Poco Redmi Son equipos Muy potentes Bueno, no es que sean Muy potentes Bueno, sí son potentes Para el precio que ofrece Calidad, precio Ok, vamos a poner Vamos a poner Un ejemplo Eh, hablando de precios Ficticios Porque no recuerdo ahorita Eh, los precios Por lo menos del Samsung Choose Choose Ah, este Por ejemplo Un precio ficticio A lo mejor un Samsung Que te vale el Samsung Galaxy A55 Ese No me acuerdo Si ese es el número ahorita Vale 400 dólares Con el Poco Key 3 Pro Que vale 200 Claro No, no vale 200 dólares Aquí hablando Y ficticiamente un montón Entonces, de potencia Casi que El Poco estaría ganando potencia En ese En ese Samsung Un ejemplo Un ejemplo Pues, varios Samsung Hay Samsung que es más Potente que ese Claro está Pero el precio se dispara bastante ¿Qué pasa con los teléfonos Con Xiaomi Poco Redmi Que Sus software no son muy pulidos Al 100% Siempre puedes conseguir Algunos que otros Por ejemplo En mi caso En Poco Key 3 Pro Que es el que yo tengo Que es un excelente equipo Muy potente Si es para Si quieren jugar Y toda esa vaina Si te van a correr La mayoría de las aplicaciones De juegos En la actualidad Pero Por lo menos A mí En lo personal De De Bu O mini error Sería que a veces Pongo YouTube O YouTube Music Este Pongo una música O Un video en particular Con la pantalla apagada Porque tengo El 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 premium Entonces De repente Baja el volumen Del 100% Baja la mitad Yo ¿Qué? Ya me pasaba Como otra vez No me pasaba mucho Me ha pasado Otra vez Entonces Are there any Hospital in this town Y Que si me pasa A veces Es que Yo En este teléfono Tengo Un fondo de pantalla De inicio O sea Te bloquea Y tienes el fondo de pantalla De inicio Y tienes el fondo de pantalla De bloqueo Entonces Cada cierto tiempo El fondo de pantalla De bloqueo Se me cambia Por si solo Como vino de fábrica Todo el resto Se mantiene El fondo de inicio También Pero el fondo de bloqueo Donde tú Colocas la contraseña Ahí Me cambia La imagen El fondo Sin que yo se lo diga Así que Siempre va a tener Esos Are there any Hospital in this town Unos que otros Otros que otros Fallos Así Pero muy mínimo O por lo menos En mi caso Pero en sí Son buenos equipos Realmente El equipo El hardware Es muy potente El problema Es su Su capa de personalización Que en este caso Es mi Que no son 100% Pulido Pero Bien Hay Algún Hospital Por algún momento Me asusté Que se cayó La conexión Pero bien Se mantiene Se cayó El internet Como por unos segundos Pero Bien A ver Coye Quítate de aquí Listo A ver A ver Pero los precios En Argentina Claro Claro También El año pasado Cambié mi Android Por iPhone Y ahora soy Fantástico De Apple Ok Como necesito Trabajar Dejame vender Un niño Para comprar Un iPhone O hay Muchos impuestos Se cortó Directo Solo a mí Stream Is back Si Se cayó El internet Aquí Por un segundo Se cayó La conexión De sorpresa Ya llevamos Tres lecciones Completas Nos falta El último Pero En sí En sí Teléfonos Xiaomi Poco Redmi Son buenos Equipos Solo que Hay que estar Consciente De que De repente Unos que otros Minigerores Como les comenté Pero son Son buenos teléfonos Y a veces Con la actualización De software Que sacan Cada cierto Seis meses Un ejemplo Solventa algunas Que otras fallas Pero en sí Son buenos teléfonos Y bien Por lo menos Para mí Eso está muy bien Y tener en cuenta Que a veces Tú compras Un Samsung O un LG Que de repente Te sale 100 dólares Más 200 dólares Más Por 100 dólares Menos O por el mismo Precio Bueno 100 dólares Menos Hablando Ficticialmente Tienes el Poco Key 3 O otro teléfono De esta marca O de Xiaomi O de Redmi Que trae la misma Potencia Pero Eso hay que verlo También Banana Banana No tantos impuestos Pero si hay mucha información Sí Este Claro Comprendo lo que Comenta Sergio Can you buy Xiaomi In the stage Tú Tú puedes comprar Xiaomi En En ¿Qué stage? Stage Ahí se me olvidó Esta palabra Stage Stage ¿Qué me dice stage? ¿Tienes algunas bananas? Pero iPhone iPhone si no tenía No tenía la oportunidad Y tampoco Por ahora No me mató Por tener un iPhone En tal caso Si un día Decidiese optar Por un equipo de esos Sería por su cámara Nada más Porque las cámaras Como el del C21 Y el Samsung Es una belleza ¿Do you have any bananas? Ok Sería Eso sí iOS Sus softwares Uno de los más estables También Que tenerlo en consideración Y tiene soporte Como de 5 años Creo yo ¿No? ¿Tú tienes Algunas bananas? ¿Tú tienes Alguna banana? Bien 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 Ah United States Dije State Claro Ya Can you buy Xiaomi En Estados Unidos Bien Bien Claro Porque yo United States Era US O United States Así como tal Bien United States Bien Dice States No sabía States Claro No lo percaté Los celulares chinos Están baneados En los Estados Unidos Pero Xiaomi no se Xiaomi si se ve En los Estados Unidos O no Pero Huawei si Huawei si Uno Antes Yo me inclinaba Bastante por Huawei Pero una vez Que le hicieron Eso Ya no tiene El sistema operativo Android Y eso Entonces Fuera Ya no es lo mismo Xiaomi yo creo Que todavía aguanta Ya no Pero Huawei Si que Ney 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 Aunque claro Hay otras marcas Que uno puede considerar No los he probado Personalmente Si no Quiere Xiaomi Porque a lo mejor Sus software No son 100% Pulidos Eso si Huawei son muy potentes Pero sus software No son 100% Pulidos Pero son Unos excelentes Equipos Considerando El precio Que uno lo puede conseguir Comparándolo Con teléfono De otras marcas Es muy Es muy bueno Es decente Claro Hay que ver Que Xiaomi Que he comprado Que no Un Xiaomi Gama baja De hace años Porque no te va a funcionar Lo mismo Hay otras Otras marcas Realme Que como que Le estaba empezando A pisar los talones Y los software De esa Marca Creo que son Mucho más pulidos O más estables Pero no los he probado Bien Realme Realme Ok Would you like Anything to eat? Ok Would you like Anything to eat? Ok Sería Te gustaría Algo de comer Bien Anything Te gustaría Algo de comer Te gustaría Algo de comer Te gustaría Algo de comer Bien 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 Vamos José Eh Bien Bien Ya Vamos a concentrar Noca She never thinks About money She never thinks About money Ok Sería Ella nunca piensa Sobre dinero She never thinks About money Ella nunca piensa Sobre dinero Ella Nunca Piensa Sobre dinero Ella nunca piensa Sobre dinero Bien He always thinks About money He Al He Al Ah Dings About Money Él siempre piensa Dings Money 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 A ver He always thinks About money Ok He always thinks About money Él siempre piensa Sobre dinero Bien 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 Sí Eso Eso sí lo tengo Claro Cosmo Allá Más que todo Más se inclina Por Por esa marca Bro He's drinking coffee Because he's tired Hola bro Al cien por ciento Aprendiendo inglés Ya vamos Pa Ya no Ya vamos Pa United States Vamos por allá Todos podemos irnos por allá Y defendernos Muy bien Bienvenido A ver Bro ¿Cómo estás? He's drinking coffee Because he's tired He's drinking Ok He's drinking coffee Because he's tired Ok Sería Él está Bebiendo café Porque Él está Cansado Uy Ahorita sí me Probe acá un café Eh Perdón 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 Él está Tomando Café Porque Está Cansado Uy Porque ya Me está pegando un poco Él está tomando Él está tomando café Porque está cansado He's drinking coffee Because he's tired Bien 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 Pero aquí Firme Nada No va a detener What are you buying? What are you buying? What are you buying? Ok Sería ¿Qué estás tú comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? What are you buying? ¿Qué estás comprando? What are you buying? Vamos Por lo menos Ya comí Ok What What is she buying? Buying 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 ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? Este Sería Cheese No buying Anything Ella no estás comprando nada Anything 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 Comprando Digo Algo o nada Bien Can you get milk as well? Can you get milk as well? Can you get milk as well? Ok Sería Puedes comprar leche As Porque se me olvidaba las ¿Puedes comprar leche? También Bien 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 Bien, Cosmo. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, puede comprar leche también. También. ¡Pim! Uy, ¿cómo escribí también? Ya que me están escribiendo para bajar los perritos. Dame un segundito, déjame responderle. Eh, sí, porque mira la verdad que es y no lo hemos bajado. Eh, ya casi. Hay que bajar los perritos. Quiri y Terri. Bien, 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 vamos. Vamos, 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 también. Bien, gracias, gracias, Cosmo. Gracias, José Pérez. Gracias, muchachos. Fruit. Fruit, 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 fruit. Y ahorita que salga del edificio y sigo, obviamente me pongo mi abrigo porque eso sí, afuera, coke, coke. Afuera debe estar haciendo mucho freo. Eh, very much, coke, too many, too many. Bien. Es completa el espacio en blanco. Sí, afuera debe estar haciendo frío, frío, frío. Aquí porque estoy encerrado. Bien. Completa el espacio en blanco. Sería Chris Loss. Drinking, ¿no? Ok, sería. Christy Loss drinking orange juice. Christy Loss drinking orange juice. Ah, juice. ¿Cómo se pronuncia? Juice. Juice. Ok. Sería. Chris Loss drinking orange juice in her favorite seat at her favorite coffee. Ok, sería. A Christy le encanta. A Christy le encanta tomar jugo de naranja. Jugo, ¿no? Juice. Jugo de naranja en su silla favorita. En su café favorito. Bien, 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 bien. No, y en los días que... Bueno, aquí llueve poco. Pero cuando de repente llueve a esta hora y hay que bajar a los perritos... Bueno, al estacionamiento. Al estacionamiento subterráneo porque... O sea, agua de esta hora es... Pink. 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 Me invitaron a salir el sábado, pero ahora en 6 grados. Valdrá la pena la salida, Sergio. Vamos, hay que distraerse también de vez en cuando. Completa el espacio en blanco. Sería agua. Is Alberto. ¿Qué está pensando Alberto sobre... ¿Qué está... Sobre... Ok. ¿Qué estará... No, ¿qué está... Alberto qué está pensando ahora mismo? ¿Sobre qué está pensando ahora mismo Alberto? A ver. ¿En qué está pensando Alberto ahora mismo? Bien, estuve más o menos por ahí. Mejor me quedo viendo al directo. Bien, bien. Gracias. Guau, it's cold in Chile. Ay, ¿qué hice aquí? Para aquí, para acá. Caliente aquí. Don't get confused with friendly. Confuso con Fahrenheit. Acá, claro. Confuso con el Fahrenheit. Ok, ya. La temperatura, eso. Confuso llevar la temperatura con franje. No, algo así. Va a alcanzar los 32 grados. Vamos a ver en qué temperatura... ¿En qué temperatura estamos en este preciso momento? A ver. Aún estamos 8 grados. Con sensación de térmica de 7, muchachos. Y, bueno. 7 grados. Sí, 7 grados. Mañana va a llover. Ah, no. Ya me asusté mañana. Yo veo mañana. Yo, ¿qué? ¿Mañana jueves va a llover? No. Claro. Ahorita estamos a jueves 12. Mañana viernes va a llover. 100% de probabilidad de que llueva el jueves. Así que el jueves prepárense. Bien. ¿Do we have any people juice? Ok, sería. Nosotros queremos... Nosotros tenemos... ¿Qué? Nosotros tenemos algún jugo de manzana. Ok, sería. Tenemos algo... Ah, Freddy. Vas a escribir. Tenemos algún jugo de manzana. Sí, me asusté que mañana iba a llover el viernes. Ok, Galatia. En Antofagasta no cambia mucho el clima. Ok. Ok, invierno 65 grados. Viernes 940. En Antofagasta no cambia mucho el clima. 15 grados en invierno y 25 en verano. Ah, ok, ok. Que sí, como que se mantiene, ¿no? O sea, eh... Por la región. Ayer llovió. Bien, Cosmo. Bien, mene. Vamos, 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 vamos. Ay, ¿qué hice aquí? Ah, mira. Ahora Cosmo es... Uy, yo no sé. No sé qué hice. Bien. Yo quiero comprar helado también. I want to buy... Ay... Yo no sé. Yo de esas funciones no lo he brungado. No, no lo he probado en el chat. ¿Cómo? Eres administrador. Ni supe cómo. Yo quiero comprar helado. Ay, guay. Ya, yo nunca tocaba nada del chavo que yo... Yo ni pendiente, bro. Eres moderador o administrador. Eh, no me vale. Cosmo, controla... Contrólalos. I want to buy. I want to buy. No sé, me parece chistoso porque yo... Yo nunca he usado esa función. Yo ni siquiera... Imagínate, yo creo que una vez traté de buscarlo. Yo y tú lees que se pone eso. Pero nunca lo... Nunca... Bien, bien. I want to buy ice cream too. Ah, claro. Tú también. Yo quiero comprar helado también. I want to buy ice cream too. Bien, gracias. Gracias, muchachos. Vamos, vamos. Cosmos tiene el poder en este momento. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. I... I don't... I don't... I am. Yo no estoy. No. I'm... I'm not... I'm not... Doing... No, I am not do anything. Creo que es lo que estoy escribiendo. Está super mal. Eh... Any... Anything. Anything. Eh... I want... Ah... Jeje. Yo también. Que eres el poder. Eh... A ver... I am not do anything. ¿Cómo es que era? I am in charge now. Yo soy... Tienes el poder ahora. Es así, ¿no? No doing. Yo no estoy... Ya. Yo no estoy haciendo nada. I am not doing anything. A ver, a ver, a ver. Bien, Freddy. Vamos. Administrador. I am not doing anything. 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 Ah, con G. Bien. Bueno, bueno. Anything. Anything. Bien, Sergio. Bien, Sergio. Bien, Sergio. Ok. ¿Cómo es que se pone el administrador? Eh... Agregar moderado. Ah, aquí, 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 aquí. Pero esto no lo tenía así. Ir al canal. Fijar mensaje. Denunciar. Quitar. ¿Y cómo es que se fija un mensaje? Ah, bueno, aquí decía fijar mensaje. Pues. A ver. Fijar mensaje. A ver. ¿Cómo es que? Ah, aquí está. Nice to Cosmo. Queremos, queremos, queremos. Bien, bien, bien. No, bueno, que el chiste es que es... ¿Cuántos moderadores debería haber, no? Uno nada más, ¿no? ¿No? Podemos hacerlo. Infinito, infinito. Bueno, vamos a cumplir el deseo, Sergio. Solo esta vez. Esta vez. Ahí está. Tienes el poder también. Bien, listo, ya, los dos. Ya no más. Es como, we trust. No, perdón, no sabía cómo se ponía el moderador. Galati también, no, hombre. Vamos. ¡Listo! Como fueron a observar, en este preciso momento hemos alcanzado el objetivo del día de hoy, que en este caso sería completar las cuatro lesiones correspondientes para alcanzar el siguiente nivel, que en este caso sería el primer nivel. Nivel 1, crona 1, rona 1, como nos suena a llamar cada uno de ustedes en esta unidad nueva que se llama Custos 2. Que creo que comparándolo con aire libre, nos fue muy bien en esta unidad. En parte porque comparado con aire libre, no nos bombardearon de tantas palabras nuevas. Por eso no nos hemos durado tanto así, y estuvimos relajados con esta unidad realmente. Ya para mañana, racha número 287. Estaremos, sí, 287 como tal, del día jueves. Estaremos acá de vuelta para seguir practicando las siguientes cuatro lesiones para avanzar nivel 2. Sergio, eso, voy a banear. ¿Me pueden banear a mí? Listo, ya, ya, listo, 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 listo. Bien. Este, a ver, a ver. Quería ver algo acá. ¿En qué posición estoy yo? Aquí no es, a ver. Aquí está. Ah, estoy en posición número 5, muchachos. Vamos. Vamos a la siguiente división, que no sé cuál es. Es verdad, ni siquiera sé cuál es. Ah, no, obsidiana, bien. División obsidiana. Los primeros cinco avanzan en la siguiente división. Ok, hasta el momento estoy clasificando, quedan tres días. Bien, listo, como pueden observar, misión cumplida. Ya, una vez más, ya, del resto, mañana seguiremos acá de vuelta para avanzar al siguiente nivel, que sería nivel 2. Zona de ascensos. Muy bien. Sí, vamos con todas. Este, y bueno, ya sería todo por este momento, porque tengo que bajar a los perritos que me están esperando. Sin más nada que decir. Gracias a todos ustedes que me acompañaron y me ayudaron en esta nueva unidad. Gracias a los moderadores del canal también. Sin más nada que decir. Me despido por el momento. Sin más. See you tomorrow. Have a nice night. Se me cuida mucho. Nos estamos viendo mañana. Cuídense. Nos vemos. Thank you very much. See ya. See you. La siguiente es Liga Diamante. Bien, para allá vamos, José. Nos vemos. Chao, chao.